Se te quiere feliz En serio Ay Tú estabas afuera Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Sí, mira toda la muñeca en la cama Estamos así Así estamos Así estamos Gracias Estoy hablando acá, tranquilo Gracias por hacerme caso Let's go Let's do this No sé, cabrón Vamos a ver Let's go All right Voy a hablar Ah, jugo, jugo Let's go Let's go Tengo galleta Perdona Ah, ok, ok, ok Hold the objective Hope you like a little challenge Enemy moving with the bun Kinga tu madre, güey He's in a river No, no, no river No, no river Peri madre, cabrón Kinga tu madre Arriba, güey Arriba Atrás de su spawn, güey Empujando atrás de la B En su spawn Está preparando, ¿qué? La juca Tenemos un El Phyllis que está AFK, güey Hay uno de frente, cabrón No tiene frente En el spawn El último está nuestro spawn, güey Empujando ahorita abajo de la B Abajo de la B, güey Es de la B Atrás de ti, tú Sí, sí, sí Por ahí Uno contra uno Me quedó rompiendo aquí Hay pa'o Creo que hay que irse de acá Ahí que esta güey, ahí que esta Que esta muñeco se mueve más De frente, de frente, de frente Jajajaja Eeeh Hardcore search and destroy Papi yo no se pero como que esta arma va a ser una de mis favoritas Dig in and hold the objective Use all your senses, sight, sound, touch, smell, and gun Enemy moving from the bottom, risk it here Atrás güey está, todavía está Quedan 3 En suspawn Todavía en suspawn güey Si? Si Chenga esto madre No mames güey Ponce va pa' encima, pa' encima, pa' encima A mi izquierda, tuyo, pa' encima Ponce vas al centro del mapa güey De la casa de suspawn, Ponce Buena Ponce Ese mismo, dos pa' dos, dos pa' dos Papi te oye la galleta ahora, que pasa Dios mio, soy el señor Ahí mismo En 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 Se fue por ahí, se fue por ahí Se fue por ahí Se fue por ahí Encima, encima, dale iglesia, cuidado Dego de la, del psoe ese Mira, había oro en el Dego Había oro Buena Ponce, buena Ponce ¿Dónde? 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 Tengo que estar siempre cambiando la parte de la otra mano Eh, buena Ponce Uy Uy ¿Dónde? Ay, cabrón, hijo de la gran puta ¿Dónde, güey? Este, en la casa, en la esquinita Apuntando pa' la... Y arriba de la casa, arriba de la casa En su spawn, arriba de la casa, su spawn Mira, son dos pa' tres Son ustedes dos contra tres Deja que planten, no lo busquen, deja que planten Ponce, yo te estoy viendo yo a ti, Ponce Déjame verla a Félix, Ponce Ok Esta es bien, Ponce El último tiene que estar donde estaba... Dónde mató a Ponce A los últimos No, está adentro, está adentro Ah, abajo ¿Le está poniendo nada? Está plantando en A Nada, nada Buena La bomba está en A, la bomba está en A ¿Y está abajo de la iglesia? Está disparando otra vez de las paredes De la puerta, de la puerta Estoy muerto, estoy muerto Félix, vete al otro lado, a la otra esquina, papi A la otra esquina, a la otra esquina, papi Te vieron, te vieron, a mariquela, papi, a mariquela Derecha, Doris El cabrón está disparando al culo, wow, cabrón A silbra, cabrón ¿Cómo supo? ¿Qué? ¿Cómo supo, güey? ¿Cómo supo, güey? Chabrón, está hackeado porque a él no se le salió ni la cosa esa roja Eh, y no tenía el perc, güey Poniendo A, poniendo A Es afuera de, afuera de la iglesia, ¿ah? Y, esa es la bomba, esa es la bomba Ay, puñeta Están todos, están todos ahí, están todos ahí en la bomba, cabrón Están todos ahí en la bomba, cabrón Están todos ahí en la bomba, cabrón Eh, yo no sabía de afrontar la bomba, cabrón, la madre Espera, plantate la bomba No, vamos a la A o la B otra vez, güey Ustedes digan No, para la B, para la B No mames, güey Para ellos, para ellos se esconden mucho ahí mismo, a dentro de la iglesia Cabrón Están todos a la B Sí, vamos para la B Objetivo No tenemos habilidades No tenemos habilidades Estamos moviendo con la bomba ¡Chines madre! ¡De abajo del B! ¡De abajo del B! ¡De abajo del B! ¡Buena güey, agárrala, agárrala! ¡Empújala, empújala, empújala! ¡Agarra la bomba güey! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, van a la B! ¡Buena, hubieras que va a ser! ¡Buena! ¡Uno más güey! ¡Ey! B2. Ah, yo grabé bomba No, 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 no hay ¡Es una bomba también! ¡Ey! ¡Ey! ¡B3! ¡B3! ¡Gracias! no 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 he got him beast got it Gracias Me voy a la B wey Qué chino madre me voy a la B wey Atrás de la B Voy a la B, vete a la B wey Go to B, go to B Entra Abajo, abajo Chinga su madre Ay wey Enemies, glide bomb, incoming Damn bro Assembles, they're gone Ay god bro Enemies defuse our bomb It's not over yet Damn, whoever a gorilla is, I just shit on you bruh Oh, watch this bomb Fucking shit on him Haha, I'm fucking shot No, no La verga No fucking shit Fucking claw Abajo wey Cemetery wey, cemetery Abajo de la river wey Arr Meeew Yo rooftop, rooftop on the building Enemies got the bomb Enemies got the bomb I'm underneath the bridge, the bar ponte I got him I got him I know I see my statue rooftop, rooftop on the middle building Beko, this one going to B On the back of their spawn On the back of their spawn Ah, man They're stopped Going to B, going to B They're going to B They're going to B They're going to B They're going to B One left, one left Cemetery 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 Ya no lo vi, ya no lo puedo ver wey Puedo ver la bomba Corner way In a brush, in a brush In a bush In a bush way In a bush To your right To your right To your right Si, 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 si Si, si Diffuse Todo way VAMONOS Si se puede culeros VAMONOS Bomb disabled Raid bumping I don't get the fuck There's more to do It's not weird, Fats You just gotta You just gotta Women writing your things Fats VAMONOS Go down Go up, wey Center Go down And the cemetery Cemetery Up above Up above the church wey From us Ponte. Sí, sí, sí. ¡A la vera! ¡Datán! Quedan cuatro. ¡Gravete por el carón en B, en B! ¡Dos en la izquierda! ¡Me vieron, me vieron, me vieron! ¡Está bien, güey! ¡Está bien, güey! ¡Good game! ¡Mena, güey! ¡Good game, güey! ¡Hey! ¡Good game! ¡Badad, good game, papi! ¡Buen huevo, buen huevo! ¡Buen huevo, buen huevo! Ponte, good try! ¡Hey, Fats! ¿Trae a jugar en el spot? ¡Hey, Fats! Let me catch your cheeks, bro! ¡Fats, I love you! ¡Hey, bruh! ¡I'ma report you n***a to follow through these terraces, man! ¡For what? ¡Fats! ¡For being too friendly with you? ¡Fats! 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 ¡Cabrones! ¡Nos pinches mames, güey! ¡A la verga! ¡A la verga!